¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente, espero que estén súper bien. En el día de hoy quiero compartir con ustedes unas compritas que hice hace bastante tiempo atrás de la línea de cosméticos Syntheset. Para las que no sepan, Syntheset es una joven puertorriqueña del área oeste, específicamente de Aguadilla, que está creando su propia línea de cosméticos. Entonces hace un tiempito atrás tuve la oportunidad de comprar algunos de sus productos y quería compartirlos con ustedes. Les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información el enlace a su Facebook y por si están interesados en obtener algunos de sus productos o un poquito de más información. Voy a comenzar mostrándoles dos brochas que compré. En primer lugar es esta brocha angular, brocha de eyeliner. Como pueden ver, dice aquí, tiene el nombre de ella. Y esta dice que es el Tackling Liner, que es el nombre de la brocha. Es así. Me gusta mucho porque es bastante finita. Miren lo finita que es. Y es dura, es bastante durita, pero no es que te duela el ojo, pero es lo suficientemente durita para que el eyeliner quede aplicado de una forma precisa. La otra es esta. Y esta es por los dos laditos, como pueden ver. Y dice que aquí es un Smudger y un Oval Fluff. Entonces este es el lado de Smudger, que es como se puede utilizar para difuminar el eyeliner o sombras en la parte baja de aquí de la línea de las pestañas inferiores. Y el Oval Fluff, que es ideal para apitar las sombras en todo el párpado móvil. Nuevamente son bastante suavecitas. Aparte de las brochas, me compré dos sombras. La primera es esta. Las sombritas vienen aquí. Vienen aquí. Entonces, la primera que me compré es esta plateada. El número es el C336. Y pigmenta así. Me gusta mucho esta sombra porque aparte de ser súper pigmentada, es de estas sombras que dan luz al ojo por los destellos que tienen. Y la textura es súper cremosa y súper fácil de aplicar. De todas las sombras plateadas que tengo, esta definitivamente es mi favorita. La otra sombra que me compré es esta doradita. Es la C841. Entonces no sé si se puede apreciar en la cámara, pero esta sombra tiene particular de brillo. Y la diferencia de esta sombra, las demás sombras que tú encuentras por ahí que tienen brillo, es que usualmente las sombras con brillito lo tienen en la parte superior y a medida que tú vas gastando la sombra, pues te das cuenta que no tiene brillo. Esta sombra tiene brillo en todo el paquetito. Y esta pigmenta así. Esta no se siente tan cremosa como la plateada, me imagino que es por el brillo, pero pigmenta súper bien. Y yo recomendaría utilizarlas con un primer, porque los brillitos, para que los brillitos puedan durar más tiempo. Entonces, para... Si tú compras las sombras, puedes tenerlas aquí fácilmente, porque esto está sellado. No se te van a romper, no se te van a abrir, no se te van a dañar. Pero, yo me compré este case, que es para poner aquí las sombras con imán. Entonces, tiene un espejito bastante grande. Y, pues, no sé, pienso que es mejor forma para tenerlas, porque están más seguras, en mi opinión. Entonces, viene este, que es para un dúo. Viene otro, que es un trío. Y no sé si tiene para cuatro sombras. Entonces, el imán que tiene es súper bueno. Las sombras tú las pones y no se mueven. Se pegan súper fácil. Mira. Mira. Ahí está. Y creo que el case... El case solito vale seis dólares, si no me equivoco. Pero es súper práctico. Finalmente, me compré un gel eyeliner. Este es el nombre del eyeliner. Y el tono que yo escogí es este, el Oceanic. Entonces, este es el empaque. Como pueden ver, todos los empaques son bellos, bellos, preciosos. Se ven súper finos. Y este es el color. Que es casi el color del esmalte que tengo puesto. Es este. Entonces, el eyeliner. Este eyeliner, yo prefiero utilizarlo como base para las sombras que como eyeliner. Lo compré con ese propósito. Y es precioso. Déjame ver si... Es ese color. Este color. Este color. Puedo hacerles una línea. Es así. Es súper cremosito. Súper suave. Por eso es que se puede utilizar como base. De hecho, yo tengo un video de un look que lo utilicé como base para una sombra y le dio una intensidad increíble. Este es el tono. El Oceanic. Y nada, chicas. Esas son las cositas que quería mostrarles. Recuerden que les puede dar enlace aquí en la cajita de información. Cualquier duda se pueden comunicar conmigo también a través de los comentarios. Y yo les dejo saber a ellas si... O me dejan saber a mí si están interesados. Y nada, será hasta la próxima. Bye.